Música Aumenta la tempestad, se ha presentado el mal tiempo En muchas barcas perdidas hay pánico y lamentos Pero yo no temeré, aunque ruga el fuerte viento Porque al timón de mi barca hay un capitán muy diestro No temo a la tempestad, no temo a los fuertes vientos Porque mi buen capitán me acompaña en todo tiempo Mi rumbo marcado está, voy a puertos seguros Porque mi buen capitán garantiza mi futuro Se dice que en ancho mar muchas naves se han perdido Y en esas noches oscuras aún se escuchan los quejidos Pero yo no temeré, aunque ruga el enemigo Porque mi buen capitán ni una nave ha perdido No temo a la tempestad, no temo a los fuertes vientos Porque mi buen capitán me acompaña en todo tiempo Mi rumbo marcado está, voy a puertos seguros Porque mi buen capitán garantiza mi futuro No temo a la tempestad, no temo a los fuertes vientos Porque mi buen capitán me acompaña en todo tiempo Mi rumbo marcado está, voy a puertos seguros Porque mi buen capitán garantiza mi futuro No temo a la tempestad, no temo a la tempestad No temo a la tempestad, no temo a los fuertes vientos Porque mi buen capitán me acompaña en todo tiempo Mi rumbo marcado está, voy a puertos seguros Porque mi buen capitán garantiza mi futuro